Y ya estamos de regreso con más información aquí en Excelsior Informa. Yo soy Irán Murtado y mire, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, acudió como portavoz de América Latina y el Caribe a presentar en la Asamblea de la ONU la Declaración Toluca que contiene las conclusiones de la reunión regional rumbo a Hábitat 3. El gobernador urgió a implementar acciones para el desarrollo económico, social y ambiental mediante una nueva agenda urbana que tenga como origen y destino el respeto y promoción de los derechos humanos. Pero especialmente quiero reconocer a las organizaciones civiles que han buscado el respeto y el reconocimiento que merece la mujer. Que las mujeres efectivamente son agentes de cambio. Y quiero decirles que la declaración de Toluca se tomó muy en cuenta la participación y la propuesta de organizaciones civiles en este sentido. Por eso, toda acción que tomemos en Hábitat 3 deberá llevarse a cabo con perspectiva de género. Y este es un logro, insisto, muy concreto de la sociedad civil, de las diferentes organizaciones civiles. Nuestro reconocimiento a todas, a todas ustedes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.